¿Eres de deporte en la playa o eres de deporte en la montaña? Si eres de deporte en la playa, sumérgete en el océano. Pedalea, haz una carrera, salta, haz surf y disfruta del mar y del sol al máximo con un bikini combinable Shifo si eres socio solo por 4,99 euros cada pieza. Forum Sport.